¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy chicos acá en Checkline. Vamos a volver con... Last Death of Survivor, como quieran llamarlo, pero vamos a volver con ello definitivamente. Y voy a regresar a mi casa porque me acuerdo que el día que el último episodio que hice la... No avance mucho porque no tenía más espacio, o sea... Y acuérdense que ya una vez que te siguen y te pegan un montón de animales lejos ya no es nada que pasa. Me había quedado con 14... 14 de vida, pero nada. Ahora, supongo que esto... A ver... ¡Ajá! Hay comida. Ya... O sea, en una hora supuestamente... ¿Cuánto me recupera? Ah, me recupera bastante igual. Ya, pero... Necesito tener... Más cosas, o sea, no... No es lucharme. Ah, tengo. Tengo algo... Más... ¿Qué más necesito? Es una ducha, ¿eh? Ah... Y lo voy a poner acá... ...igual... ...igualito al lado del otro. Ya en cualquier momento si quisiera editarlo lo puedo editar Y ahí necesito botellas de agua Que no tenga Y ya pero lo que sí necesito es hacer una pica así que voy a ir a sacar madera La verdad que hay algo son mis cosas ¿Qué dice esta weá? Nueva habilidad disponible La tienda te da seguramente un montón de mierdas que puedes comprar Ahora el problema que tengo es que No sé si a todos les pasa lo mismo pero por lo menos yo no tengo lugar donde sacar nada Quiero hacer un par de cosas pero no Ahora de pura suerte creció algo Cachorro en caja Y por qué quisiera tener un cachorro en una caja Ah y acá tengo estos cristales no los había visto Y era para recolectar Y tres de la otra va Esa weá era para recolectar Eso es para recolectar agua Es algo que quiero tener Si o si Botellas vacías No tengo botellas vacías No importa pero Algo tengo Dice que tengo mucha sed Pero tampoco es que sirva Comerme tantas weás O sea Necesito hacer algo para hacer armas Esto por ejemplo Tres de madera Y un Ah tengo Y Madera tengo No Madera no tengo Necesito madera Ya voy a tener que moverme Es la única forma Para poder crear Hacer esa y crear Más los tapes que tengo Puedo crear una arma De algo va a servir No creo Necesito un par de botellitas de agua Nada más Vacías por último Con esas botellas vacías Hago algo Y siempre voy al mismo lugar Porque no tengo donde ir La verdad Probablemente todo el mundo Haga lo mismo No tengo idea Yo no tengo donde ir Pobrecito Pobrecito Tiene que me morar a hacer A verte O sea Acá tengo dos cosas No Ya me vio Yvon viene, ojo viene, no es que no venga, viene Muera hijo de la perra, te agarra con vos como quiero Por favor algo bueno Necesito Necesito unas botellitas Necesito Bueno, no hay todas otras cosas, pero si te pudieras sacar agua, me iría mucho mejor Esos hueones corren No, ya cagué Teniendo hueones así que corren es difícil Ya ¿Qué puedo hacer? Nada Podría volver a entrar de nuevo y ver si es que no me ven Es como lo único que puedo pensar No tengo otro pensamiento No tengo nada, así que tampoco pierdo nada Pero algo me va a servir O sea O bien Botella de agua hermano Botella de agua Me quedo con la botella vacía, no me interesa No tengo nada Si en algún momento lo usé como arma, me acuerdo Déjenme ver Ahora Si en algún momento lo usé como arma Si en algún momento lo usé como arma Ahora de acá Todo es importante No 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 Puedo hacer la otra hueá porque No tenía espacio pero eso Pues lo único Bueno Ya con una botella de agua me cambia la vida en serio Ya con eso se hago esto Las puedo reutilizar, eso fue lo que vi con No los pegones Tengo, me falta más madera en realidad Debería ir a sacar madera Y chicos ya voy a dejar este episodio hasta acá la verdad Y lo voy a seguir en un próximo episodio Que igual le hemos avanzado más que antes Me siento bastante mejor No me siento tan mal ahora como antes que Decíamos Soy el noob Así que eso chicos Ya saben suscríbanse, dejen like, comenten para el video, comparto el canal y los veo pronto No me siento tan mal Gracias.